Los hermanos Carrion nos encontramos acá con la conejita Marce y con Lenin para averiguar cuál será más mentiroso, el hombre o la mujer. A ver, ¿qué dice la conejita? El hombre, definitivamente. Bueno, yo creo que son las mujeres. En este caso estamos 100% seguros. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir, pero con coplas. Con coplas, ¿cuál es más mentiroso y cuál es más mentiroso? A ver, échale mi querida Marcela. Primeramente, primeramente a las mujercitas. Vamos ahí. El hombre que tiene a tres, con su mujer son cuatro. El hombre que tiene a tres, con su mujer son cuatro. Tiene una vida de perro y una conciencia de gato. Tiene una vida de perro y una conciencia de gato. A ver, ¿qué dicen las mujeres? ¿Cuál es más mentiroso? Hombre o mujer. Vamos a ver qué dice Lenin. Vamos, vamos. A ver, con una coplas. A ver, díganos, ¿cómo son las mujeres? ¿Mentirosas o son sinceras? Pero con una coplita. Vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Dice... La mujer que quiere a tres, con su marido son cuatro. La mujer que quiere a tres, con su marido son cuatro. No tiene perdón de Dios, ni lástima de su sapo. No tiene perdón de Dios, ni lástima de su sapo. Sí. Oiga, bueno, vamos a sincerarnos realmente porque aquí estamos en este debate de que cuál será más mentiroso, el hombre o la mujer, pero vamos a sincerarnos, ¿sí? Y quiero que Marcelita diga con toda sinceridad, ¿cuáles son las mentiras más frecuentes de las mujeres? A ver, pero sin engaños, diga la verdad. Claro, así es. Ahí les va unas cuantas mentiras que las mujeres de vez en cuando echamos. Pues cuando le decimos a nuestra pareja, el sexo contigo cada día es mejor. O eres invencible en la cama. Yo no veo porno, yo no me masturbo. Tu pene es perfecto. Y jamás te he sido infiel. Muy bien, muy bien. Me gusta la sinceridad, me gusta la sinceridad. Asimismo, quiero que Lenny, quiero que Lenny también sea realmente honesto, sincero, y diga cuál es la mentira más grande de los hombres, según tú, a ver, hecha. ¿Será que lo echamos al agua a todos los hombres? A ver, échale, compañero. ¿Cuáles son las mentiras más grandes que siempre pegamos los hombres? Yo creo que, bueno, una de las mentiras es la última y nos vamos, por ejemplo, cuando estamos tomando los traguitos, también... Mañana le pago. Mañana le pago. La muy conocida era nada más mi compañera de trabajo. No te preocupes que ya llego en cinco minutos. Te amaré toda la vida. Te amaré toda la vida. Oye, y la más terrible de todas, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? La que decimos los hombres. Solo la puntita. Bueno, aquí estamos muy contentos. Esperamos que la gente también opine. A ver, ¿cuál es más mentiroso? ¿El hombre o la mujer? ¿Usted ha hecho una mentira? Si usted sabe alguna otra mentira que ha dicho algún hombre o alguna mujercita, dígalo en los comentarios, ¿sí? Así lo estamos los hermanos Carrión, alegrando el alma a nuestra linda gente. A ver, ¿qué dice la conejita? Así es. Así que con eso terminamos, que los hombres son más mentirosos. Yo creo que las mujeres, definitivamente, con lo que acabaste de contar, nos dimos cuenta que ustedes son más mentirosos. Así es que, amigas y amigos, dejen sus comentarios, dejen sus comentarios. Eso es lo que queremos, que el pueblo opine cuál es más mentiroso, ¿el hombre o la mujer? La mujer. Porque nosotros decimos, mentirosa, mentirosa, tú estabas con Juan Angulo. Mentirosa, 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 tú estabas con Juan Angulo. Le dabas a él los besos y a otro le dabas él. Guararei, 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 la tierra del sucusucu. Guararei, 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 la tierra del sucusucu. En un sillón de bejujo, yo de ti me enamoré. En un sillón de bejujo, ay, no más te acomodé. ¡Nos vemos muchachos! ¡Chau, adiós, adiós! ¿Dónde le meto el dedo? ¿Dónde le meto el dedo?